Si yo me voy a los 19 años, pues eso, intentando abrirme camino como... o aprender básicamente primero como para ser pintora, ¿no? Y cuando estoy estudiando en la Escuela de Bellas Artes en Mérida, el director me hace una conexión con una empresa que estaba construyendo un parque temático para adultos en Cancún. Y hice un casting para pintar murales y me contrataron y el director me dijo que esa era la mejor escuela que yo podía tener. Así que me voy a... ¿El pintar en un mural o ese lugar? Era la práctica, práctica y además éramos... habían pintores que eran egresados ya de la Escuela Nacional de Pintura de Bellas Artes, que es la Esmeralda de México. Y entonces era como, vamos a hacer tablas, ¿no? Claro, entonces me empecé a acodear con gente muy conocida, sobre todo del sur, de aquí de Mérida y tal. Y del DF también había, ya te digo. Y poco a poco, pues eso, mi día a día, cuando me voy a vivir a Cancún, pues se me abrió el cielo porque era desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estar trepada en una escalera pintando murales. Y sí, realmente esa fue mi mejor escuela, ¿no? Poco a poco fui escalando durante un año. Primero era pintor, digamos, ibas escalando como diferentes jerarquías hasta que ya llegabas al nivel más alto, que era que tú eras coordinadora de un grupo de pintores y tú les dirigías para pintar el mural. Llegué hasta allí, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se terminó, digamos, la chamba allá y me trasladé al DF. ¿Antes de eso hacías algo aquí, clases, algo? Así, yo daba clases en el Issste, bueno, aquí me preparé también como autodidactamente, de cierta manera. Y luego también habían, pues, talleres, hay gente que traía la casa, el Instituto de Cultura, que también por ahí estudié, ¿no? Con Lina Lazo, con diferentes, con Felipe Ehrenberg, que en paz descanse, con pintores ahí potentes, ¿no? Lina Lazo estuvo, pues, ahí codeándose con los grandes también de aquí de México, ¿no? Qué chingón. Moralistas también. Hace poco, hace poco mi mamá le dijo a Sara que, le habló frustrada, mija, Sara, para quien no sabe, le dijo, es que estoy pintando bien feo. Ajá. Y la verdad no está pintando feo, está pintando bien, pero, pero, pues, ella ve cosas muy, muy, este, detalladas y quiere hacerlas. Ajá. Y le dice a mi mamá, habla con tu papá, a él, tu tía, le dio una técnica para que, y, ¿cómo se acordó mi mamá? Que me ayudaste a dividir en cuatro. Me acuerdo mucho porque lo que yo dibujé fue un demonio de Tasmania. Ajá. Con una gorra. Ajá. Fue una clase que me diste y me dividiste en cuatro, me dijiste que se separan en cuatro y, y, y sí, o sea. Entrate, ¿no? Calcas, pero no calcas, sino que dimensionas. Claro. Este, ¿tú te acuerdas de tus primeras clases? ¿Cómo fue que, que, que encontraste un, digo, autodidacta, es que te pusiste a pintar, ¿no? Así, quiero dibujar, bye. Sí, que yo me puse a experimentar, ¿no? Entonces, primero me puse a experimentar. Recuerdo una amiga holandesa que, este, bueno, a ver, yo empecé a dibujar desde muy chiquitita, eso está claro, ¿no? Y, y bueno, en la casa no habían recursos para, como para comprar pinceles o pintura. Y entonces, pues, yo lo que, se encontraba un lápiz, pluma, un color de esos de madera, pues, era azul, pues, lo hacía todo monocromático, me ponía a dibujar, pues, bueno, y me sentaba siempre en la puerta de la casa a dibujar. Que si había pintura de zapato y me regalaban un cartón, pues, sobre eso pintaba, ¿no? Luego, con el maquillaje de, de, de tus tías, ¿no? De mis hermanas, cuando ya el maquillaje no les servía, pues, los polvos, las sombras, pues, con eso hacía como las esfumadas y las chingadas y como... Pero nadie te había dicho nada. Pero nadie me había enseñado, todo era autodidacta. ¿10 años tenías ahí? ¿Cuánto? Menos incluso, ¿no? Sí, no, sí. Empecé muy chiquitita. Siempre muy chiquitita. ¿Todo estaba rayado por ti? ¿O había alguien que igual rayaba? No, todo estaba rayado por ti. ¿Cómo qué? Todos los dibujos que había en la casa eran tuyos. Ah, sí, claro. Sí. ¿Los atesorabas? ¿Los cuidabas? ¿Te valía? ¿Era como descarga de energía? No, 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 yo los guardaba, ¿no? De hecho, este, luego ya llegué a venderlos, ¿no? Ok. O en el cole, en la escuela me encargaban los... Sí, sí, sí. Los compañeros de la escuela, ¿no? Me pagaban porque yo les iba el dibujo. Sí, yo tengo un cuate en la cual escutia, ¿no? En la cual escutia yo tengo un amigo, Juan Carlos, que sigue la página. Él hacía los dibujos de Goku y nos los vendía, de avaro. Nos vendía los dibujos porque era el que le salían bien. Y en secundaria también había alguien que dibujaba. Por ejemplo, en los trabajos había quien te dibujara porque hasta ahí no te salía. O sea, era anormal. Pero bueno, dibujas, dibujas, dibujas. Tu primer clase, tu primer acercamiento. Mi primer clase no la doy hasta que yo... No, que tomas. Ah, que tomas. Fue justamente con Enrique Bretón, que todavía está aquí en Campeche, que le mando un saludo a Enrique. Él fue el que me dio las primeras clases, ¿no? Me río porque es que no... Bueno, era... En fin, uno a veces no sabe ni siquiera cómo sacarle punta con un... Con un este... Con un... ¿Cuchillo? No, con un cúter al lápiz, ¿no? Y cosas básicas. Y esa fue... Fundamentos fue lo que aprendiste con él. Claro. Sí, realmente fue muy poquito tiempo porque yo empecé a tomar clases con él. Yo lo conozco de pura casualidad. Empecé a tomar clases con él. Él recién se estaba instalando acá, en Campeche. Y... Fue previo a que yo ya me fuera a Mérida a estudiar. Entonces fue muy poco tiempo. Ya me... Luego me voy para Mérida y surge todo esto. No manches, entonces pintaste un montón de tiempo sin que te dijera nadie. Sí, eso era pura, pura... Muy intuitivo a mí.